Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Búsquenos en las redes sociales, Hotel Grand Park Bogotá. Y en este ciclo de entrevistas maravillosas del Hotel Grand Park, para celebrar el Mundial Qatar 2022, tengo a una de las estrellas colombianas, que se recuerda en muchos lugares del mundo. Él es Oscar Córdoba. Miren qué churro se mantiene con esa figura y sobre todo el gran ser humano que es Oscar. Bienvenido al Hotel Grand Park, esta que nos da hoy la bienvenida y a que hablemos un rato de tu trayectoria para todo el continente y del Mundial. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar aquí conectados. Y bueno, a disfrutar este Mundial. Estamos dentro de esta etapa de Mundial. Nos han sorprendido resultados extraños, como por ejemplo Alemania, con Japón, el de Argentina contra Arabia Saudita. Eso nos demuestra que el fútbol y el mundo están evolucionando permanentemente. Así es, que no es estático, que cambia permanentemente. Hay muchas sorpresas. Yo sí lo vi desde el primer momento, Oscar, que había muchas sorpresas en este Mundial 2022. De pronto por la misma lejanía, ¿no te parece? Porque eso es lejos, ¿eh? Qatar. Pero si estuvimos en Sudáfrica, si estuvimos en Rusia, a mí no me sorprende. ¿No te sorprende? No, porque yo viví en Turquía. Sí, yo sé que tú viste en Turquía. Viví en Italia, viví en Argentina, jugué en Japón, la Intercontinental de Clubes. O sea, para mí el mundo es mi casa. No veo un país en especial, sino que lo disfruto como tal. Y eso es lo que hemos podido ver. Qué bonito. Oscar, también quiero que hablemos un poco de tu trayectoria. Para que la gente que sigue mi trabajo como periodista... Uy, está sonando eso, es una piña colada por ahí que me están haciendo a Oscar. Sí, señora. Preparándole una piña colada de la estrella del bar, o así, del Hotel Gran Par. Uy, qué chévere. Ya sabes, Oscar, eso es para ti especial. No, no, la piña colada. Esperemos que responda a lo que estoy viendo realmente porque me sorprendí. No conocía el hotel. Ahora que tuve la oportunidad de llegar y conocer las instalaciones, me ha sorprendido y me llama mucho la atención. Ah, qué bueno. Ya saben, el Hotel Gran Par es la mejor estadía en Bogotá, como yo siempre digo. Oscar, tú tienes una trayectoria muy interesante porque perteneces a una generación, yo con ojos extranjeros como tengo, que le dio mucha gloria a este país, a esa generación que el mundo empezó a ver el fútbol colombiano. ¿Cómo fue eso? He sido una persona con suerte. ¡Ay, tan lindo! Y justo en un rango de edad donde me encontré con gente maravillosa que le dio un prestigio al fútbol colombiano, como lo es Carlos Valderrama, Freddy Bencón, René Higuita, lo que a mí me tocó fue la continuidad y me aproveché de ese momento. ¿El relevo fuiste tú? Sí, lamentablemente ese relevo, no fuimos tan contundentes en el momento de ir al Mundial, fallamos para Corea-Japón, fallamos para Alemania y eso hizo que de pronto la gente le perdiera un poco de interés a nuestra selección. Luego, el repunte de los muchachos hacia lo que fue Rusia, la misma Brasil, Sudáfrica, bueno, Sudáfrica tampoco se fue. No, no nos fue tan bien ahí. Pero de ahí que la selección se haya reposicionado a nivel mundial dentro de una característica de jugadores importantes. A mí me cuentan, porque yo no estaba en Colombia ni era tan fanática del fútbol en ese entonces, porque yo, como tú sabes, soy dominicana y allá no es tan común el fútbol. Tú estuviste en el partido que Colombia le ganó 5-0 a la Argentina, ¿eso es cierto? Sí, sí, tuve esa fortuna, tuve esa fortuna. Esa selección, créeme, jugaba solita, era un relojito, lo único fue que para René se dio un inconveniente personal, no se dio la posibilidad de representar a Colombia en esa época y me tocó a mí, suerte de juventud, suerte de ser humano, a Farid y a mí nos tocó ese relevo. Sí, ay, mira, Oscar, qué rico. Ese relevo y ahí que hayamos disfrutado de una jornada épica para los colombianos. Claro, pero tú estabas bien jovencito, ¿no, Oscar? Porque tú eres un hombre bastante joven todavía y te restira. Bueno, los arqueros son los que más duran en el fútbol, ¿no? Es decir, jugando, son, son, es como los más longevos, los que más años duran jugando. Se supone, se supone que nuestro desgaste es menor. Exacto. Entrenamos más, ojo, la gente no se da cuenta. ¿Ah, sí? Sí, una jornada de entrenamiento nuestra, por decirte, yo quemaba 5.000 calorías y me comía 6.000 calorías. Claro. Era muy exigente, pero en los partidos somos los que más descansamos, entre comillas. Exacto. Nuestra actividad es muy, muy específica cuando nos toca salvar una situación. Sí. Pero nos toca trabajar mucho para estar listos a esa situación que se nos pueda presentar. Claro que sí, porque es un trabajo más, más como, como de atención, ¿verdad? Lucho, dime, dime de esta, de esta piña colada, ¿qué fue lo que hiciste? Ahí hicimos una, una integración de helado, la piña, como tal, un cuarto de piña, va con un choccito de ron viejo de calda tradicional blanco y el hielo y el toque secreto del bartender. ¿Qué dices? Es el que lo sostiene ahí. ¿Te gusta, Óscar? Está deliciosa, ¿verdad? Está muy buena, está muy buena. ¿Qué rico? Solo una, ¿por qué? Sí, sí, no, otra. Saludos, Óscar, por nosotros, por la vida y por el Mundial. Bueno, ahora quiero que hablemos un poco de este Mundial. Yo sigo apostando a la Francia. Creo que Francia tiene todas las cartas para ganar este Mundial otra vez, jugadores, en mape, soy fanática, rabiosa de mape. Quisiera que fuera mi novio o más bien mi hijo, ¿verdad? Más bien, mami. Cuéntame tú, ¿cuáles son tus favoritos para este Qatar 2022? Créeme, en la grilla de partida he estado Argentina, Brasil, para mí Alemania siempre es una selección para tener en cuenta, me ha sorprendido su bajo nivel. Inglaterra lo tengo ahí en aguas tibias, pero la decepción lo que ha mostrado Bélgica. Yo pensé que iba a ser un equipo más contundente y no ha sido lo que yo esperaba. Bélgica te ha decepcionado. Sí, mucho, mucho. ¿Y quién te ha sorprendido grandemente? Que tú dices, guau, ahí me desalucaron. Te soy sincero. Claro. Me sorprendió mucho Arabia Saudita. No es fácil enfrentar a una selección como Argentina y entender que en la forma que jugó, con un sistema de juego bastante exigente, raro, sorprendió a Argentina, nos sorprendió al mundo, creo yo, y por eso el resultado. Qué maravilla. Pues yo, esperemos que sí podamos celebrar un buen triunfo. Yo sigo apostándole a Francia, creo. Brasil siempre favorita, ¿no? Brasil siempre los pentacampeones, esos morenazos siempre van a ser favoritos, pero no sé cómo tú lo ves. Así como de los suramericanos. Pensé que me iban a ilusionar con un fútbol más mágico. He visto un fútbol normal. Me imagino que así se juegan los mundiales para poder dar un rendimiento parejo. Pero me imaginaba la samba carioca, todo ese desparpajo brasileño que nos muestra en cada mundial. En este ha sido muy, muy serio, muy profesional y muy dirigido a resultados. Ya para ir cerrando de esta parte, Oscar, que no quiero dejarte ir sin hablar un poquito de tu hija, que es futbolista. Y como el fútbol femenino está tan de moda, ¿qué ha significado para ti que tu hija te siga los pasos y que esté tan bien, no? Yo feliz, feliz porque he entendido que el fútbol no es solamente el fútbol lo que pasa en el terreno de juego, sino lo que puedes transmitir fuera de él. Y se ha dado a la tarea de llevar ese mensaje a más niñas, a más mujeres, que se puede practicar un deporte como el fútbol, que el fútbol no tiene género. Correcto. Ninguna profesión, ningún deporte tiene género, solo el de ser mamá, ahí si no nos podemos meter. Ahí ustedes no, no, pero nos aportan mucho, espérete, pero sin ustedes no nos pintamos. Sí, pero yo no puedo hacer nada para poderme embarazar, en el buen sentido. Así es. Pero de por sí somos equidad, tenemos la oportunidad de trabajar en cualquier profesión, cualquier deporte y disfrutarlo de ello. Oscar, te quiero agradecer enormemente por venir hasta el Hotel Grand Park, acompañarnos hoy, a contarnos un poco de tu experiencia, lo que opinas del Qatar, ahí te vemos en ESPN siempre hablando tan sabroso del fútbol, con esa seriedad que le pones. Y al Hotel Grand Park, Lucho, gracias, gracias por nuestra piña colada de hoy. Muy bien, muy bien. Espero que le haya gustado y por acá siempre bienvenido, Oscar. Mira una cosa, ¿qué es lo que más te acuerdas de Oscar Córdoba cuando era jugador? Fue el fan de él, ¿verdad que sí? Claro, que sí, increíble pasar por alto los cuatro años y medio en el Boca Juniors y ganarle la Internacional de Clube a los Galácticos, eso es un paso demasiado grande para una persona, yo quisiera saber qué se siente en ganarle al Real Madrid la Internacional de Clube. ¡Ay, Dios, que mira, más inteligente que yo! Me tenía estudiado porque muy poca gente sabe que estuve cuatro años y medio, la gente calcula que es cinco años. ¡Qué chévere! Pero espectacular, ganarle a un equipo y a una selección, porque en Real Madrid es una selección. Es una selección, así es. Me parece que es de las cosas más bonitas que me pasó en la carrera, en comprarnos como los mejores del mundo, quien no quiere, creo que es un sueño alcanzado con mucho sacrificio. De todos los equipos que jugaste para ir cerrando, ¿cuál es el que más, digamos, llenó tu corazón, te emocionaste más? Lo que pasa es que cada uno hizo parte importante de mi vida, el uno porque me dio la oportunidad, el otro porque me dio la continuidad, el otro porque me enseñó muchas cosas. El estrellato. Boca me dio mi posicionamiento internacional. Así es. Luego Italia me dio una chance en Italia que el Perú ya me permitió disfrutar de una cultura. Correcto. Y Turquía pues fue el final de mi carrera, con una cultura muy linda, mi familia expandió su forma de pensar y eso creo que también es un paquete, es un tesoro muy valioso. Sí, valores agregados a tu vida. Creo que, te voy a tomar la frase que dijiste, eres un hombre muy afortunado y creo que sí, que la vida te ha bendecido mucho. Algo hicieron tus ancestros por ahí. Creo que sí, creo que sí y hemos tratado de que eso que hicieron pues se siga perpetuando con la familia, con los valores que se enseñan y se transmiten con los amigos y con aquellos con los cuales tenemos contacto. Así es, Oscar Córdoba, nuestro invitado de hoy, el arquero por siempre colombiano de ese histórico partido Argentina-Colombia que al ganar un 5-0, él estuvo ahí, qué emoción, me hubiese gustado ver eso. Bueno, gracias Oscar por venir al Hotel Grand Park, por acompañarnos hoy, hablar de lo que nos gusta de fútbol, aunque tú no lo creas, soy más futbolera que cualquiera colombiana. Ah bueno, muchas gracias por esta invitación y los invito a que vengan y disfruten de esta instalación tan bonita. Sí, el Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá sin lugar a dudas.